Robin será el primer personaje promocional de la versión 2.2 de Honkai Star Rail. Y si quieres saber todo su kit de habilidades completo, sus idolones y su cuno promocional, estás en el lugar correcto. Hola, yo soy Rado y el día de hoy vamos a hacer el análisis completo del personaje de Robin. Pues tal y como estáis viendo por pantalla, nos encontramos en la web de hakush.in, que ya sabéis que es la que yo utilizo siempre para el tema de los análisis y ver cómo van los cambios de la beta. Y para comenzar, vamos a comentar que Robin se trataría de un personaje del elemento físico de la vía de la armonía. Y antes de continuar, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, donde estoy haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo horario español. Os recuerdo también que tenéis el link a la comunidad de Discord, donde se veis tanto en los vídeos, los directos, y tenéis todas las infografías con las builds de los personajes del juego. Y ya por último, también os recuerdo que tenéis por ahí el link al canal de TikTok, donde estamos subiendo muchísimo contenido. Ahora, sí que sí, una vez comentado todo esto, vamos a comenzar analizando lo que sería el kit de las habilidades del personaje de Robin. El ataque básico, bastante sencillo, inflinge un daño físico igual al 100% del ataque de Robin a un solo enemigo. La habilidad básica, lo que nos comenta es, aumenta el daño inflingido por todos los aliados en un 50% durante 3 turnos. Esta duración disminuye en 1 al inicio de cada turno de Robin. Esto es bastante parecido a la mayoría de supports que tenemos en el juego. Ya sabéis, Ruan Mei cuando tira la habilidad, también es esto de que dura 2 o 3 turnos, y cada vez que llega el turno del personaje, en este caso de Ruan Mei o de Robin, esa carga se disminuye en 1, y cuando llegamos pues al turno 0, perderíamos este buffo, y tendríamos que volver a gastar skill point. O sea, esto lo que nos comenta es que vamos a tener que estar gastando la habilidad cada 3 turnos, o lo gastaremos antes si lo que queremos es más energía. La ultimate, aquí sí que nos vamos a parar un rato, porque la verdad que es bastante extensa. Lo que nos comenta es, Robin entra en el estado de concierto. O sea, cuando tiremos la ultimate, Robin se pone a cantar y Robin no puede hacer nada, ¿vale? O sea, Robin se queda como aparte. Una vez entramos en este estado de concierto, aumenta el ataque de todos los aliados en un 22,8% más 200% del ataque de Robin. O sea, esto ya nos indica que contra más ataque tenga Robin, más buffo de ataque va a recibir lo que serían los aliados. Haciendo que todos los aliados, excepto Robin, actúen de inmediato. O sea, va a, digamos, adelantar a lo que serían todos los demás aliados. Después de cada ataque de los aliados, Robin inflinge un daño físico adicional igual al 120% de su ataque una vez. La tasa de crítico para este daño se establece en 100% y el daño crítico se establece en 150%. Esto al final va a ser que, vale, vamos a estar en el estado de concierto. Nos aumenta a todos los aliados un 20 y pico por ciento el ataque de lo que tiene Robin. Además, nos adelanta a todos los aliados y por cada ataque que haga el aliado mientras esté en este modo de concierto, Robin lanza un ataque adicional que va a ser siempre crítico y va a hacer más daño contra más ataque tenga Robin. ¿Vale? Esto sencillito. O sea, va a ser de daños adicionales. Va a estar todo el rato haciendo daños adicionales además de buffar el ataque. Cuando está en el estado de concierto, Robin es inmune a los debuffos de control de multitud y no puede tomar turno ni acción antes de que termine el estado de concierto. Esto era lo que os decía, que mientras está como cantando, no puede hacer nada más. Hasta que no termine la canción, no podemos volver a tirar, por ejemplo, ni el autoataque ni tampoco podemos tirar la habilidad. Lo que nos comenta también es, aparece una cuenta regresiva de concierto en la barra de orden de acción, como por ejemplo pasa con el elemental de Jingyuan, ¿vale? Aparecerá lo que es el fin del concierto. Cuando comienza el turno de la cuenta regresiva, Robin sale del estado de concierto y actúa inmediatamente. La cuenta regresiva tiene su propia velocidad fija de 90. O sea, va, tiene una velocidad de 90 y cuando llega ese momento donde el concierto termina, pues Robin toma acción inmediatamente, pues para tirar un ataque, tirar una habilidad o lo que queramos hacer realmente. El talento, lo que nos comenta es, aumenta el daño crítico de todos los aliados en un 20%. Además, después de que los aliados ataquen a objetivos enemigos, Robin regenera adicionalmente dos puntos de energía para sí misma. La verdad que el talento me parece bastante bien. Por fin, un support no va solamente a daño crítico como los que estábamos acostumbrados anteriormente con Spark y Libronia. Por lo menos este va a otra cosa diferente. Y también el tema de la técnica, lo que nos comenta es, después de utilizar la técnica, crea una dimensión alrededor del personaje que dura 15 segundos. Los enemigos dentro de esta dimensión no atacarán a Robin y seguirán a Robin mientras la dimensión esté activa. Después de entrar en batalla, mientras la dimensión esté activa, Robin regenera adicionalmente 5 de energía al inicio de cada aliada. Solo puede existir una dimensión creada por los aliados al mismo tiempo. Ya sabéis, pues se va a poner un área donde los enemigos no pueden atacar y cuando entremos, pues Robin va a regenerar energía. Lo veo una técnica bastante, bastante simple y bastante sencillita. Para el tema de los rastros, el primero de estos sería pasaje secuencial. Cuando el porcentaje de vida actual de este personaje es del 50% o menos, resta ahora adicionalmente 2 puntos de vida igual al 2% de la vida máxima del personaje cuando se activa su talento. Esto al final, pues a la vez que va a ir regenerando energía, pues también se va a estar curando si su vida es menos del 50%. Tampoco creo que se cure demasiado, pero bueno, algo se va a curar y por lo menos no se va a morir tan rápido. El segundo de estos rastros de ascensión sería floritura improvisada. Mientras está en el estado de concierto, el daño crítico de todos los aliados aumenta en un 10% al lanzar ataques de follow-up. Esto ya aquí es bastante importante, o sea, ya estamos viendo que es una support entre comillas enfocada a equipos donde sea ataques de follow-up. No está específicamente enfocada en esos equipos, pero esos equipos, pues ya tenéis aquí lo que sería el mejor armonía posible para ellos. Y luego el tercero de estos rastros sería coloratura cadenza. Esto supongo que es una palabra así en... no sé, está en italiano supongo, ¿no? No termino de saber muy bien qué significa. Lo que nos comenta es cuando comienza la batalla, la acción de este personaje se avanza un 25% hacia adelante. O sea que cuando entremos a batalla, con que tenga un poquito de speed, gracias a este rastro prácticamente va a atacar la primera. O sea, vamos a estar tirando el buffo de daño aumentado prácticamente desde el inicio. Ya estáis viendo que en los rastros menores nos está dando un 28% de ataque, un 18% de vida y 5 puntos de velocidad. La verdad que me sorprende aquí estos puntitos de velocidad, pero no nos viene nada pero que nada más. La verdad que son tres estadísticas que vamos a aprovechar bastante con este personaje. Y para el tema de los eidolones, ya estamos viendo aquí lo que sería el primero. Ya veréis que prácticamente todos los eidolones se enfocan sobre todo a mientras Robin se encuentra en el estado de concierto. Así que el primero de ellos lo que nos comenta es cuando Robin está en el estado de concierto, todos los aliados que utilicen un ataque básico, habilidad o ultimate ganarán un stack de adorno. Las unidades con adorno aumentan su velocidad en un 15%, acumulándose como máximo hasta dos veces. Y el multiplicador de daño físico adicional infligido por Robin después de que está aliado ataque aumenta en un 72%. Esto para que nos entendamos. Cuando estemos en el estado de concierto, que es cuando piquemos a la ulti, nos va a aumentar el ataque, que esto es lo que hacía de por sí esta habilidad. Además, ahora con el eidolon 1, cuando un aliado realice una acción, ya veis, ataque básico, habilidad o ultimate, ganará un stack de adorno. Estos stacks de adorno van a aumentarnos la velocidad un 15% hasta un máximo de dos stacks. O de dos cargas, como lo queráis ver. Luego, además, ya sabéis que ella hace un follow up siempre que hagamos una acción con un aliado mientras está en el estado de concierto, pues este follow up va a incrementar su daño físico en un 72%. O sea que va a pegar más. Tampoco creo que sea un daño de, wow, cuánto pega Robin. Pero bueno, al final quienes lo quieran llevar para un equipo de follow up, pues esto nos ayuda todavía más. El segundo de los eidolones, lo veo que está bien, pero no me parece que sea quizás suficiente. Lo que nos comenta es, mejora el efecto de aumento de daño crítico del talento en un 20%. Y el efecto de regeneración de energía en un punto de energía. Ya, si recordáis, lo voy a poner por pantalla. El talento, lo que nos aumentaba, era un 20% el daño crítico a todos los aliados. Y luego, además, ella regeneraba dos puntos de energía cada vez que un aliado atacaba. Esto, pues nos va a hacer que tiremos la ultimate antes y que además el daño crítico de todos los aliados se vea potenciado. A mí me parece que está algo mejor quizás el eidolon 1. Pero bueno, el eidolon 2, ya sabéis que no está mal. Pero quizás si fuera al revés, me parecería un poco más lógico. Ya sabéis, eidolon 3 y 5 aumenta el nivel de ultimate, habilidad, talento y ataque básico. Ya sabéis, lo de siempre, ninguna novedad. El eidolon 4, lo que nos comenta es que, volvemos a lo mismo, cuando Robin utiliza la ultimate, disipa los debuffos de control de multitud a todos los aliados. Ya aumenta la resistencia de efecto de todos los aliados en un 50% mientras Robin está en el estado de concierto. Esto lo que nos comenta es que, al utilizar la ultimate de Robin, vamos a dispelear a todos los aliados todo lo que tengan de, ya sabéis, de stun, CC, lo que sea. Ya sabéis, lo que os comento, congelados, etcétera, etcétera, etcétera. Y además va a aumentar la resistencia de efecto de todos los aliados. Que bueno, pues al final, pues para lo mismo, para evitar que nos stunen, nos congelen, etcétera, etcétera, etcétera. Este ya estáis viendo que es un poquito más defensivo. Mientras que el eidolon 6, lo que nos hace es, mientras Robin está en el estado de concierto, la resistencia de todos los tipos de los aliados aumenta en un 20%. Además, el daño crítico de las 6 primeras instancias de daño adicional desencadenado aumenta en un 200%. Y el recuento de activación se reinicia después de que se utilice la ultimate. O sea, esto también, más o menos lo mismo. De forma defensiva, nos aumenta la resistencia a la penetración de todos los tipos a los aliados en un 20%. Y además, pues el daño crítico que ella hace con los 6 primeros follow-up de cuando atacan los aliados y estamos en el estado de ultimate, pues pega todavía más. La verdad que el sexto eidolon, pues está bastante bien. Pero bueno, para ser un sexto eidolon no me parece que quizás valga demasiado la pena. Yo creo que el eidolon 1 y como mucho el eidolon 2 van a ser los interesantes para este personaje. Y, pues en contraparte, el cuarto y el sexto los veo más un poquito para usarlos de forma defensiva. Y por ejemplo, si quizás nos quisiéramos ahorrar un healer en el equipo. En ese caso, pues quizás sí. Si quisiéramos llevar, por ejemplo, 3 DPS y Robin en el eidolon 6, probablemente no creo que sea tan, tan, tan necesario el utilizar un healer para ese equipo. Ya por último, lógicamente también vamos a comentar lo que sería su cono promocional, su cono insignia. Lo que nos comenta es, esto lo vamos a ver en el primer refinamiento, ya sabéis, siempre lo comentamos. El portador obtiene un stack de canciliación cada vez que cualquier aliado ataca. Cada stack de canciliación aumenta la tasa de regeneración de energía del portador en un 3% hasta 5 stacks. Cuando el portador utiliza su ultimate, elimina el buffo de canciliación y obtiene cadenza. Cadenza aumenta el ataque del portador en un 48% y el daño infligido por el equipo en un 24% durante un turno. Ya sabéis, a mí los conos siempre me parece que están súper, súper bien. Este cono, pues ya estáis viendo que me parece bastante interesante. Yo creo que lo veo más interesante quizás que el primer idolón. Al final esto nos va a ayudar a tirar la ultimate mucho antes. Y mientras esté el tema de la ultimate, va a aumentar todavía más el ataque a los aliados. Y también va a aumentar el daño que inflingen todos los aliados. Me parece igualmente un cono, pues que prácticamente solo le va a servir a ella. Quizás le podría servir también, por ejemplo, a Ruan Mei. Pero ya estamos viendo que yo creo que va a tener un problema el personaje de Robin. Y el problema ya lo estáis viendo por pantalla. Que se trata de un personaje que tiene 160 de energía máxima para tirar la ultimate. Al final yo creo que va a ser un poquito caro el tirar su ultimate. Por eso mismo estamos viendo ya bastantes eidolones que nos aumentan la regeneración. Hemos visto también que el cono nos aumenta la regeneración. Y no tengo del todo claro que si quizás si no los eidolones y sin su cono promocional podamos tener bastante recarga o una recarga suficiente como para poder sacarle el máximo provecho a este personaje. Yo creo que va a ser un personaje que va a costar el utilizarlo bien por esto mismo. Porque tiene 160 de recarga de energía como máximo para tirar su ultimate. Quizás si lo bajaran a 140 entonces sí que no le vería tan tan esencial ni el cono ni su segundo idolón. Pero bueno, fuera de ahí como tampoco he podido hacer demasiadas pruebas. No voy a deciros 100% si vale la pena o no vale la pena por eso mismo. La verdad que no tengo mucho más que añadir al respecto sobre el personaje de Robin. Déjame abajo en los comentarios a vosotros qué tal os parece y si le veis el mismo problema que le he estado viendo yo actualmente. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube me notifique cada vez que suba uno de estos vídeos. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch como la comunidad de Discord y el nuevo canal de TikTok. Y yo sin más me despido por aquí. No sin nada desearte que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, 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 chao. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós.